Muy contentos, realmente la recepción de la gente a nuestra propuesta, nos da constantemente ánimo, fuerza, le contamos que realmente nuestro propósito es justamente generar una mejor educación, podamos realmente generar mayor empleo porque consideramos que una de las principales causas de por qué tenemos pocas aspiraciones los catamarqueños es por la falta de oportunidades, principalmente en lo laboral y consideramos que el trabajo, aparte de dignificar, va a liberar a los catamarqueños y sobre todo vamos a dejar el anhelo a la subsistencia y pasar con el anhelo al progreso. Nuestro principal propósito es eso y cómo se hace, justamente generando puestos de trabajo, por lo menos poner en producción lo que meramente podemos consumir y a partir de eso vamos a tener cada uno de nosotros oportunidades, los jóvenes realmente van a tener aspiraciones, incluso contenidos con una mejor educación y protegiéndolos para que no queden a expensas o totalmente vulnerables o bajo riesgo para el consumo de cualquier estupefaciente o el exceso de alcohol. ¿Cuál es la respuesta que obtienen de la gente en caminatas, en charlas y demás? Realmente maravillosa la respuesta, hemos realizado un trabajo de escucha en donde nos han planteado la demanda de cada uno de esos vecinos y a partir de esas demandas nosotros vamos incorporando cuáles son las respuestas que le debemos dar a la sociedad y lamentamos profundamente que hoy la sociedad se sienta desamparada, se sienta con poca esperanza y nosotros estamos trabajando justamente para hacer ese cambio, ese cambio productivo que tiene que ver con poder satisfacer las expectativas, las demandas y los sueños de cada uno de los catamarqueños. Por último, ¿cómo se intensifica la campaña de cara a que queda poco tiempo para las PASO? Nosotros estamos haciendo casa por casa y amplificando todas nuestras actividades de campaña a través de todos los medios de comunicación y redes sociales. Ese es el trabajo que estamos haciendo y queremos escuchar a la mayor cantidad de catamarqueños para que nos cuenten cuáles son sus anhelos, cuáles son sus expectativas porque en definitiva nuestro mejor objetivo, nuestro objetivo en realidad con toda emoción porque queremos realmente a la sociedad, queremos a la gente, nuestro propósito es justamente poder satisfacer sus expectativas y generar los cambios que son necesarios. En definitiva, generar las condiciones para que cada uno de los catamarqueños por su mérito, por su habilidad, puedan alcanzar sus sueños.